Dice, Marta ha necesitado 75 gramos de azúcar 75 gramos de azúcar Para hacer un bizcocho de 600 gramos ¿Cuántos gramos necesitará para un bizcocho de 1 kg? Pues aquí pongo 1 kg que son 1000 gramos Y aquí pongo X, ¿vale? Y X sería 1000 por 75 partido de 600 No veo, ¿no? X es este por este partido de este Y eso se llama regla de 3 Si necesito 75 gramos de azúcar para 600 gramos Necesitaré X para 1000 gramos Y se resuelve multiplicando los que están en cruz partido de este O si quiere, también lo puede resolver así 75 partido de X es igual a 600 partido de 1000 Y despeja la X ¿Cómo se despeja la X de aquí? ¿Sabes o no? Se supone que hace a las fracciones y sabe Se supone No, ¿no? Que frío tengo yo Tengo más fracas Vale, ¿cuánto da? No, que fue 125 gramos Está claro Que hacen falta más gramos de azúcar Si el viscoso es más grande ¿Si o no? ¿Han terminado en 135 gramos? ¿Entonces fue pire? Ah, ¿no? No